Ecuadoriana y dándole la más cordial de las bienvenidas a una tarde exquisita, a una tarde de sazoncitas de asaditas, bienvenidos a donde doña Fabiolita Y que viva Quito Este video ya lo hicimos en Ambato, ya lo hicimos en Cuenca, hasta ya lo hicimos en España Y aprovechando que esta época es fiestas de Quito, donde ya huele a canelazo, donde ya huele a cuarentazo y principalmente ya huele a comida Y en esta ocasión tendríamos que hacerlo en mi ciudad, en mi pueblo Y como ustedes saben mis champions, que siempre arriesgamos alma, corazón y vida para que ustedes vean buen contenido En esta ocasión les vamos a mostrar 5 comidas que ustedes sí, sí o sí deben comer en esta ciudad aprovechando que son fiestas Aprovechando que hay mucha gastronomía y aprovechando que hay diversidad, que eso es lo más importante Y algo para que tengan muy en cuenta muchachos, es que Quito aglomera mucha variedad de comida típica del Ecuador Tanto del resto de la sierra, costa, oriente y Galápagos Es por eso que muchos de los platos que nosotros tenemos los adoptamos de diversas provincias Haciéndolos únicos y muy pero muy ricos Uff, así que por ese motivo, razón y circunstancia Estas 5 comidas que te voy a mostrar en este video, son lo más común que cualquier quiteño o quiteña la goza, la disfruta, come, la siente Así que hermanos provincianos, no se me enojarán Porque así como hacemos en esta bella ciudad de Quito, también haremos en su ciudad Uy, esta guantes era verde, siempre fue verde, que bueno que limpien, eso es positivo Primera comida muchachos, el tradicional cevichochó La verdad muchachos que queríamos hacer ahí el video, pero obviamente no podemos obstruir a la gente Pero he aquí, antiguamente nosotros solamente comíamos chocho con tostado Pero a medida que ha pasado el tiempo se ha modificado y ahí nació el cevichochó Que prácticamente así como ustedes le ven Es una combinación de chocho, que es una leguminosa Maíz tostado, un encurtido de cebolla, tomatito Harto, harto, limón Y un jugo de tomate de la casa Ay, me faltó el chifle, es cierto Y lo bueno es que esto de almuerzo, de mañana, de tarde Uff, te sirve, pero pepa Buen provecho Nosotros tenemos un secreto para hacer cevichochos Que, uff El cevichacho muchachos es el sueño de cualquier vegetariano Uff, no tiene carne Te llena Es nutritivo Y aparte sabe muy rico Lo bueno de estos cevichochos muchachos es que ustedes le pueden poner Jugo de tomate Salsa de tomate Mostaza Mapagüira Ají Culantro Y harto, harto limón Sinceramente, yo nunca he probado con mapagüira Pero ahorita nos vamos a arriesgar Uff, con mapagüira ha sido buenazo Uy, pero ahí sí le da el toque de cerdito Uy, me encantó Descubrimiento nuevo El sabor de la mapagüira te explota así en la boca Cuando ya le comienes con el cevichochos, el ají Esa mezcolanza que nosotros solamente disfrutamos Ay, la mapagüira le da ese toquecito ¿Cómo les digo? Tienen que probar definitivamente muchachos Pero bueno, esta solamente es la primera parada Yo no me quiero llenar todavía Así que ustedes ya saben muchachos Primera comida que sí o sí no se pueden ir de Quito sin probar esto Es del cevichochos Me voy a poner más mapagüira porque es una bestia La segunda comida muchachos Que ustedes sí o sí no se pueden perder Y especialmente en fiestas de Quito Es el... Casi le pego Es el mote choclo fritada Nosotros generalmente lo conocemos como mote Vamos unos motes simple Y esto sí ustedes no van a tener dificultad en encontrar Porque están en toda la ciudad Tanto en localcitos comerciales como en estos puestos Solamente para que se den cuenta del exitazo que es un mote choclo fritada Vean esa cola Pero mientras que hacemos esa tremenda fila Les vamos a decir el secreto de un buen buen mote El secreto de un buen mote es del ají Solamente vean esa cantidad de ají Como para que tengan una idea Mi cara sí es media grandecita Y uff El megabarril de ají Esto sí hay que ponerse hecho sopa Esto muchachos es la segunda comida exitosa que ustedes van a disfrutar aquí en Quito Esto también es de mañana, tarde y noche No hay hora para disfrutar un buen mote Esta comida muchachos les prometo que les va a encantar Especialmente con el buen ají Es un ají de maní Que la verdad no sé totalmente que tiene Pero está increíble En sí muchachos el mote como ustedes pudieron ver Es una derivación del choclo, del maíz Que lo mezclan con carne de chancho Maduro Tostado Ah y la mapagüira Otro plato con mapagüira también muchachos Muchos lugares hasta le ponen arveja y zanahoria Todo eso va a depender de la sazón del buen casero y del buen motero Pero bueno muchachos Segundo plato que ustedes deben comer en Quito Nosotros tenemos muchos platos así de saludables Con una sazón que no te da mal sabor de boca Y lo bueno Es que si te hace falta ají sache Vas y le pones nomás Por algo está ese balde Esta comida muchachos es una de las más populares en la calle Y que no mide clase social Todo el mundo come mote Así en la calle Sentado Como sea Pero ven Es un exitazo este ají Nosotros estamos aquí porque cuando se nos acabe el ají Ponemos más Pero bueno muchachos Ya les mostré Su buen mote choclo fritada Yo creo que caminando y disfrutando de este buen ají sache Nos podemos ir a la tercera comida Que ustedes Si o si en Quito tienen que comer Uy Que felicidad Y para la tercera muchachos Llegamos a Disneylandia De Ecuador Venga el hornado Venga 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 mi rey Mi reina El hornadito Pégense el hornadito con su champion Tercera comida muchachos El hornadito Y ojo Para mis champions riobambeños Y para mis champions zangolquileños Y para mis champions de cualquier provincia Donde se prepara el hornado No se me enoje Porque aquí también es muy popular el hornado Aquí simplemente te dan el hornadito Como para que tú pruebes Y veas que tal está Hasta como te atienden A uno le hacen sentir Le hacen sentir full Full querido Algo que no te quieren en la casa Aquí vienes al mercado Y te hacen sentir querido Este plato muchachos No solamente es conocido aquí en Quito Es conocido a nivel nacional Bueno especialmente en la sierra ecuatoriana Porque ahí es donde más comemos el chancho Aquí en el mercado de Ñaquito Lo sirven con cuero Con el buen hornado Que es la carne de cerdo Con la buen tortilla de papa Con aguacate Un buen mote Y ensalada Pero lo peculiar de esto muchachos Es que también hay un complemento Que es para muchos muy rico Y para otros no tanto Que es el agrio También es un encurtido Pero es medio dulzón A mí en lo personal Yo disfruto el hornado solamente así A todo este plato que es un poco salado El agrio si le da el toquecito Dulzón Teño que se respeta muchachos Uff Con mi agisito O mi agisito fuerte Uy no Para las personas que vienen del extranjero Y que no están acostumbrados a comer en el mercado Definitivamente tienen que venir muy preparados para probar esto Wow, wow, wow Da ganas de ladrar Wow, wow, wow A pesar de que este está buenazo Todavía faltan dos comidas más muchachos Así que Ay Hay que darle suave Hay que darle suave Pero mostrándoles el hornadito Me emociona y me inspira Que aprovechando que es fiestas de Quito Aún así vayas a Zangolquí O vengas de disfrutar aquí A Iñequito Las dos te digo bien Chévere No me fallaste Sigue siendo un chem Ya se ve el humo Y eso es buena señal muchachos Porque la cuarta comida tiene que ver con ese humo Y la paloma ¿Le vieron? Bueno, en fin Porque la cuarta comida que ustedes Sí, sí o sí Tienen que comer en Quito Otra vez tenemos que venir acá A la floresta Este sector único Bello Conocido por Creo que todo Quito Y quiteño que se respeta Ha venido aquí A pegarse una buena tripa mishki Y lo bacano de todo esto muchachos Es que ustedes van a recibir calidad Van a recibir cantidad Y van a recibir un amor increíble De todas las personas que vienen aquí Es por eso que nosotros también Como somos cálidos y cariñosos Esta es la primera vez de Raimito en la floresta No le he sacado a pasear El personaje que vende acá Muchos ya creo que lo deben conocer Te alegra la vida Te vende la tripa Y simplemente te saca una sonrisa Vamos ahí Este sí Este encuentro va a ser entre Entre influencers Porque el Quique ya lo sacó desde hace rato Y pues yo también lo voy a sacar Ecuatoriana Y dándole la más cordial de las bienvenidas A una tarde exquisita A una tarde de sazoncitas Y asaditas Bienvenidos a donde Doña Fabiolita En donde se come bueno Rico, barato y sabroso Hay personajes y personajes Pero personajes que sacan el Ecuador adelante Ese champ Y su buen champion Raimito Aquí ya vamos a terminar oliendo a tripa Pero es mejor que cualquier perfume Ya le atiendo caserito Ya le atiendo Ya le hago llegar Ya le hago probar un pedacito El pedacito reglamentario Esquisito Haz tu bienvenida Que se sirva un pedacito ¿Para qué? Bienvenido a este famoso stand ¿Qué tal? Belleza ¿Del 1 al 10? 10, 11 11 ¿A dónde está? Yo te pago Te le pongo la yata Bienvenido Ah no, eso sí Aquí le mandamos como el cotopaxi De flipas correspondiente ¿Lo ven? Aquí primero te alegra Con la sal que tengo Y después te vas pegando en la tripa Es mejor que cualquier prueba de amor Una tripa Eso sí Y escuche por ahí a las damitas Un mal consejo O a las parejitas también Que por ahí no llega por primera vez O ya son residentes El mal consejo Fíjate con el que te lleva a las tripas Sachipapas te lleva a cualquiera Y a veces jodok te dan a la primera Entonces sí Garantizado el anillo Llegando a las tripitas Doña Fabiolita Claro que sí Así que Aquí hemos de estar de cuerpo Y de tripas presente Nuestra mejor carta de presentación Quiteños Muy ecuatorianos Un fuerte abrazo A toda esta gente bonita Público bonito Bienvenido a la floresta Y que viva Quito de nuevo Y que viva Con bastante cámara de humo Y por suerte muchachos El aquí es súper picante Obviamente nosotros le vamos a poner Porque somos buenos Quiteños Y aquíceros Te mando la corragida Que no quiso morir comida Este plato así como le ven muchachos Les va a llenar Y con el ají Les va a picar O sea con este ambiente De fiestas de Quito Una tripita Yo no sé lo que quieres De tu vida amigo Pero en realidad Si no disfrutas De una tripita En la floresta No viniste a Quito Hasta el nombre es atractivo Tripamishki Traten de pronunciar Es más Me diviento diciendo eso Tripamishki Tripamishki Muchos extranjeros Vienen acá A pegarse solamente La tripa En muchos lugares Le dicen chinchulín Pero creo que no se llama Chinchulín Realmente la palabra Quichua Es chunchuli No sé si Me equivoque Algún champio Que sepa la verdad Por favor Comente y ayude Pero bueno Yo quiero que se queden Con las ganas Para mostrarles Ya que se hace de noche Tenemos que comer El quinto y último plato Ya mismo Ya mismo Es fiestas de Quito Y todo lo que les estoy mostrando Es para que ustedes disfruten Gocen Y lo sientan Como verdaderos quiteños Aprovechando como es Fiestas de Quito Como no les voy a sacar El canelazo Y los pristiños Yo que no me quería ir Seguimos en este ambiente Y justo en este sector Encontramos las dos cosas Yo me moría de ganas Por un canelazo Generalmente lo venden En el centro No lo venden En toda la ciudad Pero en fiestas de Quito Si lo venden Creo que en cada esquina Esta bebida muchachos Yo la he mostrado En varios videos También Pero en fiestas de Quito Se la nota diferente En el caso Que ustedes no encuentren Donde tomar canelazo Solamente Agudicen El sentido del olfato Y en alguna calle Van a vender canelazo Y ahora con esto muchachos Los pristiños Los pristiños También lo queríamos sacar En otro video Pero en fiestas de Quito Tienes que Comerte unos par pristiños Pero para las personas Que no tienen ni idea Como son los pristiños He aquí Una buena demostración Es una masita Relativamente simple Con miel Y la mielcita Que le ponen Encima de los pristiños No es cualquier miel Tampoco es miel de maple Porque eso le cambia el sabor Es una miel En base de panela Que es muy muy rica Y esto lo tienes Que remojar Así bien bacán Y a la boca Remoje Yo he probado pristiños Y pristiños Pero estos Están una bestia Y como buen quiteño Hay que terminar el video Con el buen trip Brindándole canelas Porque así se toma en Quito Así es Así se come Así de sabroso Y como se come en Quito Antes de que me regañen Porque la fila estaba Tremenda Muchachos No recuerden De suscribirse a este canal Comer las buenas tripas Y ya Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Eso es Salud Y que viva Quito ¡Que viva! Como buenos quiteños Eso es Salud Salud ¡Uff! Este está más Este está más Conviquetito A ver Dios te pague 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 ¿Puedo probarlo? Igual este está Ando bien está Pero si es que ya voy a seguir tomando Voy a seguir poniendo más Así las tripas ¡Uff! ¡Qué belleza! Eso es Síganle nomás Dice ahí en la cola Dice Dios te pague Así que Buenas noches Bienvenidos Y en Instagram Nos da en cuenta Como El Trip Yeah You Yo 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 Guiana Guiana